Música Y mi confianza te di mi calor Que más quise de ti Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión Y todo para que Todo para que Para que tanto amor Para que ilusionaste Para que enamoraste Mi corazón Y todo para que Todo para que Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si cada momento Te hiciste feliz Música Para la familia Reina González ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué más quieres de mí? Que no te has dado cuenta Que por no mirarme Te puedes matar ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mi amor? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Yo no me arrepiento de mí Pero no me arrepiento sin cada momento Me hiciste feliz y todo para querer